Muy buenas chicos, bienvenidos al canal y bienvenidos a un nuevo video de Hearthstone Hoy voy a traer uno de los primeros mazos que ha salido de la nueva expansión Así bastante fuerte y que ha vuelto, se sabía que iba a volver Que es sacerdote de dragones, vale, tiene muy buena pinta Pero antes de nada quiero explicaros un poquito la idea que tengo con Hearthstone Voy a empezar a traer un mazo semanal seguramente El cual van a ser todos con la nueva aventura de mafias de Callechan, vale Que ahí se hayan creado con la nueva aventura Algunos han mejorado, otros como sacerdote de dragones por ejemplo han vuelto, vale Si que había una versión anterior pero era bastante mala y no se utilizaba apenas el ladder Así que yo creo que esta versión está muy bien Le he hecho ya unos pequeños cambios que ahora os voy a explicar, personales, vale Es decir, os voy a explicar la versión normal, la que he cogido de, creo que era de Sabatch Creo, un jugador que está ahora mismo en top 2 leyenda si no me equivoco Y luego voy a explicaros los cambios que he hecho respecto a su mazo, vale Otra cosilla, este mazo seguramente igual dentro de un par de meses o cuando roten cambiará, vale Y sobre todo ahora que todavía no están muy establecidos los cimientos del meta, vale Ahora mismo todo el mundo está probando cosas diferentes Hay mucho agro, tanto chamán como paladín agro Fijaros que tampoco hay mucho hunter, o sea, cazador agro, me sorprende, hay más Incluso guerrero agro ha salido con una versión de piratas que se está utilizando muchísimo Así que bueno, vamos a ver que podemos hacer Y bueno, este mazo sí que es verdad que contra agro va bastante bien Sobre todo si tenemos unas cuantas cartas que ahora os voy a explicar Y contra control igual es cuando sufrimos más, vale Porque es un mazo tempo al final, tenemos que ir curvando bien todos los turnos Para meterle presión al enemigo y que no pueda lidiar con toda esa presión, ¿no? Bien, nuestra condición de victoria, ¿cuál sería? Pues muy fácil al final, con todos los dragones, tener unos buenos turnos Y lo que digo, meter presión porque por números, casi todas las cartas y esbirros que tenemos de dragones Cumplen, ¿vale? Y tienen habilidades muy muy potentes Es bueno también contra control y ahora me explico por qué Y ahora veréis la primera imagen que os haya venido a la mente Será, tío, te falta y será, te faltan dragones fuertes, ¿no? Dragones con mucho coste de mana para ese late game Y yo aquí os explico que no hace falta, ¿vale? Ese tipo de dragones, ¿por qué? Le damos dos cartas muy claves en ese sentido Tenemos la historiadora Rencora Bisal Que por dos de mana es un 1-3 Y cuando tengamos un dragón en nuestra mano, al sacarla nos va a descubrir otro dragón, ¿vale? Aleatorio, no de nuestro mazo, sino aleatorio, ¿vale? Todos los dragones que hay, pues uno de esos, ¿vale? Tenemos tres opciones para elegir Entonces, con este seguramente nos salga un dragón de nueve mana Tipo Isera, tipo Onyxia, tipo A la Muerte Vamos a tener ese tipo de late game Esa posibilidad de coger ese tipo de late game Así que no os preocupéis, ¿vale? Si veis que estáis jugando contra un mazo más control Pues os pilláis un dragón más fuerte Si veis que estáis jugando contra un mazo más tempo Os pilláis un dragón intermedio Y si veis que estáis jugando contra un mazo agresivo Yo muchas veces me he pillado incluso en la cría quepuscular O sea, mismamente Me he curvar en el siguiente turno Y de hecho me la pillo Y así relleno más mesa, ¿no? Eso ya según como pinte la partida Y otra carta también muy muy buena contra control Es esta de aquí, el operativo draconeo Esta sí que es la nueva expansión de mafias de Katyechan Y por cinco de mana es un cinco o seis Que el grito de batalla es muy interesante Si tenemos un dragón en nuestra mano Vamos a descubrir una carta del mazo del oponente Si estamos jugando contra control Imaginaros que puede tener el mazo, ¿no? Ragnaros Yo qué sé, incluso Reno Jackson Aunque tenemos muchas cartas duplicadas Pero un posible late game nos puede venir incluso bien Yo qué sé, Isera Podemos robar muchísimas cosas buenísimas, ¿vale? Y además tener en cuenta que esto es un dragón Así que si lo tiramos de mano inicial Pues nos sirve para activar diferentes combos No voy a esplanarme mucho en explicar el tema De que llevamos cría quepuscular Porque eso es típico, ¿vale? Voy a explicar un poquito de los cambios que ha habido, ¿no? Por ejemplo, esta carta también es nueva Sacerdote de la garra del cabal Desde la nueva expansión Por tres de mano un tres cuatro Y otorga más tres puntos de salud a un esbirro Lo veo muy, muy, muy bueno O sea Es por tres de mano un tres cuatro Cumple perfectamente con los ideales de tres de mana ¿Vale? Y aparte el grito de batalla Nos puede ayudar a sobrevivir a un esbirro Con un tradeo favorable O sea, es bestial Bueno, luego lo típico Guaranque muscular Y aquí otra novedad, ¿vale? Respecto a la versión que yo jugué anteriormente Sacerdote del festín Cuatro de mana tres seis Y cada vez que lanzamos un hechizo Pues nos restaura tres puntos de salud a nuestro héroe Esto contra... Contra agro es muy bueno Y os explico por qué Al final si nos ha quitado mucha vida Seguramente le hacemos hechizo Si tenemos esto en mesa Pues nos vamos a curar vida Sin necesidad de gastar nuestro poder de héroe Cosa que favorece mucho contra agro Luego lo típico Corruptor Draco azul El operativo draconeo Que es nueva Lo que he dicho Y poción de fuego dragón También es nueva ¿Vale? De esta nueva expansión Lo que hace es cinco puntos de daño en área A todos los esbirros Que no sean dragones Es decir También puede hacer daño a nuestros esbirros Pero si son dragones No va a hacer Ni tanto a sus esbirros daño Ni a los míos daño Esto es malo Contra un posible enfrentamiento Contra dragones Ya sea sacerdote o otro mazo Pero lo que hay ahora mismo Que no juega casi nadie Sacerdote dragones Es muy bueno Porque es casi asegurarte Limpiar la mesa Y que sobrevivan tus esbirros Porque la mayoría de esbirros O sea El 80% de esbirros que tenemos Son dragones ¿Vale? Quitando un poquito la gente Del reposo del dragón La historia de la rencor abisal Y la clínica de Villanorte Creo que todos los demás son dragones O sea Es buenísimo Y bueno El sacerdote del festín Ah Y el corruptor a la negra Bueno al final no son tantos Pero seguramente La mesa que tengamos La mayoría serán dragones Y por último Tenemos una vermis de biblioteca Que viene muy bien Porque es como un codo de estampida Lo que pasa que es un dragón Y por seis semanas Es un 3-6 Que si tenemos un dragón En nuestra mano Nos da la posibilidad De elegir A qué esbirros de tres puntos de ataque Queremos eliminar De la mesa del oponente ¿Vale? Así que bueno Es bastante bueno también Los cambios que yo he hecho Lo voy a explicar El mazo original Llevaba dos clérigas de Villanorte Yo a través de probarlo He comprobado Que no es muy muy útil La clériga de Villanorte Sí que es bueno para robar Pero es un poquito lento Para ahora mismo Como está en meta Y llevaba también Que era Do O sea Llevaba Brambar Va bronce ¿Vale? Y yo lo he cambiado Tanto una clériga de Villanorte Como Brambar Va bronce Por El mazo enterrado ¿Vale? Al principio metí la nova Pero los dos puntos de daño Sobre todo contra el chamán Se hacían un poco malo Así que metí el mazo enterrado Que tiene más área Y lo bueno es que le metes Esta carta al oponente Que seguramente no quiera robar Contra nosotros ¿No? Este tipo de cartas Y un sepultar Sobre todo para late game Contra mazos un poquito más control Que a veces lo pasaban Un poquito demasiado mal ¿No? Simplemente A través de probarlo Pues he comprobado Que Brambar Va bronce No tenía el poder suficiente Como para llevarlo en el mazo Era muy difícil sacarle valor Sí que es verdad Que con cualquier rito de batalla Como la Historia de la rencor avisal O el operativo dracónido Es bastante bueno Pero muchas veces Lo teníamos en mano Y íbamos quemando cartas Y no le veía yo El punto óptimo Para sacarlo Así que yo lo he quitado Brambar Brambar bronce No está mal meterlo Incluso el tema De quitar las dos Clérigas de Villanorte Y meter lo que he dicho Y quitar una clériga La que tengo Y meter a Bran También es buena opción Pero bueno Vamos a probar así el mazo Que llevo unas cuantas partidas Y me va bastante bien Y a ver con la que nos toca Voy a explicar un poquito Los enfrentamientos más favorables Bueno ya los he dicho ¿No? Que son el tema de agro Nos viene bastante bien Si tenemos buena curva Y el tema de control Es lo que peor nos viene Midrange Nos viene bastante bien también Bueno esto seguramente Sea tempo O Ren Hay dos opciones Esperemos a ver El mulligan Pues queremos al final Esto es malísimo todo No tenemos uno Ni dragón de activador Por ejemplo para este Esto es muy lento Esto también es muy lento Y como digo Si llega a ser un dragón El corruptor Pues aún me lo quedo Para activar este tipo de cosas ¿No? Bien ya tenemos activador Y ya tenemos carta buena Tanto si es tempo Para el despierta llamas Y si no pues Incluso para el 3-6 Este que congela Que no me acuerdo Como se llama Esto es un poco malo Porque Dos cartas de 5 de maná Es un poco lento Prefería incluso Que me hubiese tocado Yo que sé Otro El de 1 de maná O cosas así Pero bueno Vamos a ver Que tal fluye la partida Y sobre todo Que tipo de mazo es Si saca vermis Al 90% Ya sabemos que es Que es tempo ¿Vale? ¿Cómo está el tema De hacer moneda A dragón O el tema de moneda A quitármelo Creo que voy a pasar ¿Vale? Es que esto Me lo puede bajar fácil Con descarga Descarcha Esto sobrevive Lo que me va a hacer Que no quiera gastar La palabra de sombras En eso Así que vamos a ver Que saca primero Si saca aprendiza Seguramente me quiera cargar No Me cargaré la vermis De todos modos Porque esto no mata La vermis Incluso antes Que sacar esto Puedo hacer esto Moneda esto Pero fijaos Lo que tengo En el turno después Así que yo Esto es jugársela mucho ¿Eh? Y ya le tarjetea Así que seguramente Tiene que gastar ya eso Pero es que esto Es jugársela mucho Por lo que digo Una descarga Me jode bastante Si queda el a uno de vida No lo consigo matar Si llegas a un aprendiz así Porque con cualquier cosa muere ¿Vale? Así que sí Voy a tirarte Las palabras de sombras Tengo otra en el mazo Pero me jode bastante Porque es muy bueno Sobre todo Contra el tema De despierta llamas Y así Como tenga despierta llamas Estoy bastante jodido Vale Roba cartas Bien Puede ser reno Puede ser reno Pero no creo No suelen llevar la vermis Ahora lo que voy a hacer Es bastante easy ¿Vale? Es esto por aquí Y esto por aquí Para que no muera fácil Si se quiere gastar Una bola de fuego En eso Adelante O sea Tienes todo Todo para ti Todo tuyo Gástate la bola de fuego Ahí Vale Luego tenemos Seguramente sea Guardián crepuscular Operativo dracónido Incluso Suelen llevar Las versiones tempo Antes por lo menos Se solían llevar a ragnaros Estaría muy bien robárselo Yo he habido veces Que he jugado contra el chamán Que tenía Hay una carta Una legendaria Que ha salido nueva De la expansión Que es por 5,5 o 5 con provocar Pero cuando muere Invoca Le mete un 10 Y en el mazo Con provocar Por 5 de mana también Entonces es muy bestia Vale Esto por ejemplo Es muy bueno Pero para el siguiente turno Yo creo que en este En este O sea Ahora mismo quiero hacer esto Y sacar al guardián crepuscular En el siguiente turno Veremos a ver Que merece la pena Si pega al Al 2,5 con provocar Igual me merece la pena Terminar de matarlo Con el corruptor Vale Tiene algún hechicito Por 3 de mana No se muy bien el que Vale Esto es malísimo Ahora lo rematará Supongo Esto es lo de 1 de mana Seguramente El hechizo de 1 de mana Ah no Descarga de escarcha Buah Ha gastado un mogollón de cartas Un mogollón de cartas Ha gastado muchísimas cartas Yo creo Bastante mal Esto es más vulnerable A bola de fuego Pero bueno Yo creo que hay que sacarlo ya ¿Qué os he dicho? Titorrag Ven a mí Titorrag Ven a mí O sea Y de todos modos Había una bola de fuego También ahí Bastante suculenta Pero Titorrag Ven a mí Tenemos para matarlo Le podemos incluso robar A Ragnaros Cuando lo saque Ya sabemos que no lo tiene en mano A no ser que lo haya Toblequeado Eso es una bola de fuego Ya lo sabemos Bola de fuego Bien Lo ha hecho un poco mal Tampoco aprovecha mucho el tiempo Y no le va a patear Un buen héroe No entiendo yo Pero bueno Jugaremos así Hay que tener cuidado Con el fogonazo ¿Vale? Así que Voy a ponerle el tema De palabra de poder escudo Aquí Para que no muera Con fogonazo solo ¿Vale? Vale Esto es muy bueno Contra el despierta llamas Así Nos lo guardaremos Exclusivamente Para el despierta llamas Eso Porque ya Estamos pendientes De que entre la segunda Palabra de poder escudo ¿No? Palabra de sombras Poder O algo así ¿Vale? Tradea Está en sigilo Tampoco me preocupa mucho Ahora Incluso podemos sacar Ya a Titorrag Lo voy a sacar Me vais a matar Pero yo creo que es el momento Ya a Titorrag Si tradea esto Es bestia Tiene que pegar aquí No Mierda Ha sido un 50% Le puede pegar Aunque esté en sigilo Por mucho que os lo preguntéis Le puede pegar Aunque esté en sigilo Ares bierro ¿Eso qué es? ¿No puede tradearme a Ragnaros? Me parece raro Vale No quiere tradear a Ragnaros Tiene que tener mucha suerte De que peguen todas ahí ¿No? Ojo Y va Face Tiene que ir Face Él ya Si no le jodo bastante A ver Aquí cuál sería la mejor jugada Yo creo que El tema de Destruir con la Bermis De biblioteca Esto Y curarme ¿Puede matarme? Ocho Si con una bola de fuego Así que vamos a hacer así Lo ideal sería Que matase al 5-5 Pero no vaya al 5-5 Toma Vamos No tiene cartas apenas Le va a hacer muy larga La partida ahora mismo No tiene fuelle Se ha quedado sin fuelle Él Y fijaos yo lo que tengo O sea Esto es muy bueno ahora O sea Le puedo descubrir un dragón aleatorio Por ejemplo Una hisera ¿Cómo lidia una hisera Un mazo tempo ahora mismo Si no tiene polimorfia? Es imposible O sea Ya prácticamente Tengo la partida en la mano Sobre todo Si no me puedo Igual se rinde y todo Si no me puede matar a Ragnaros O sea Lo de Ragnaros Ha sido muy top O sea Muy muy top Eso es lo que quiero que veáis O sea Con el operativo draconido Y con la historia Ahora Rancor Abisal Podéis conseguir Mira es que encima Ha gastado un fogonazo En algo que no ha limpiado Eficientemente O sea Ha tenido que gastar Poder de héroe Un montón de cartas No tiene fucking sentido O sea Yo esto traeo bastante favorable Quiero gastar Poder de héroe aquí Así que tengo Efectivamente 5-6-7 Vamos a tirar primero La historia Ahora Rancor Abisal Pues si se pone Chumbo la partida ¿O qué? Yo la coger Sí La voy a coger de hecho Por si se me pone Muy difícil la partida ¿Vale? ¿Y qué cojo? Creo que esto Para intentar buscarle tal ¿No? El despierta llamas Lo veo bastante malo Robar cartas Ya tengo de por sí Bastantes cartas Así que sacaré esto Y esto para curarme Un poquito más Tiene que tener Doble bola de fuego Y descarga de escarcha Para ni con eso me gana O sea Ni con eso Le da para ganarme ahora mismo Y en el siguiente turno Tengo 11-12 ¿Vale? Con esto Pero bueno Seguramente Es que a ver Bola Fogonazo No creo que lleve más Suelen llevar uno Como mucho Y aún así Otro fogonazo Con esto No me puede Vale Eso seguramente Lo trae Ponga esto Y cura cabeza Sí Seguramente sea Doble turno Cuatro Y curas Es que ahora mismo Me quiero curar Casi todos los turnos ¿Vale? Me hubiese venido mejor No sabe qué hacer ¿Vale? Sí Va a ser esto Yo creo No quiero gastar todavía Gasto la bola de fuego No Tampoco creo que sea necesario Eso sí Lo voy a gastar Por una sola cosa Lo voy a gastar Incluso esto Tampoco está tan mal Porque le meto esta carta Que no va a querer robar él ¿No? La voy a gastar Sí La voy a gastar Más que nada Por el tema Del poder con hechizos Si va a ser un 4-4 Simplemente No pongo el provocar Y hasta no puede pasar Pero por el poder con hechizos Tener en cuenta Que me hubiese curado Solo dos O sea Tendría tres menos Diecisiete Con doble bola de fuego Serían catorce Más descarga de escarcha Que no lo puede tener Porque solo tiene dos cartas Pero bueno Serían veinte Pero tener en cuenta Que le haría cuatro puntos Señora cabeza Así que con doble bola de fuego Me podría ganar Bien Esto es bastante malo Para él De hecho estamos en la misma Sí, lo voy a tradear Estamos en la misma Le voy a tradear Sí Y fijaos lo bueno Que es tener también A la muerte Porque es un activador De dragones Permanente ya O sea Hasta que no lo gaste Va a estar ahí Curando, curando, curando Y no me preocupará Tanto el tema de cabeza Porque él va a robar Una carta solo Y en caso de que tenga La carta de robar La de tres semanas Que roba dos cartas Ya no le daría Para tirar todo esto Que estoy hablando Así que no me preocupa Tanto el que me pega cabeza Así que voy a intentar Llenar más la mesa Tengo muchos hechizos Sobre todo tochos Por si me saca Ragnaros Pues bueno Ya estoy Tengo cubetas a las espaldas Pero de lejos Y yo creo que está Un poquito jodido ya O sea Lo que es el early Se lo he neutralizado Bastante bien Que es lo que os hablaba Y ahora él no tiene late O sea Fijaos cuál es su late O sea Fijaos cuál es su late Que no se lo vean Y ya está No hay más chicos Es lo que os hablaba Sobre todo Contra este tipo de mazos Tempo y ya Si sabéis hacer un buen Muy ligado Es un poquito de suerte También Y Y les controláis Al principio O sea Yo llegó el play No hay más Qué decir Y además Es que este mazo Me lo paso pipa Jugando con él O sea Me divierte un montón Lo echaba muchísimo Y menos Y de hecho Sé que había una versión Antes de que muchos Me lo digáis Sé que había una versión Anteriormente Antes de que saliese Esta nueva expansión Pero era muy débil O sea Perdí un montón de cartas Respegaron algunas otras No era el Sacerote de dragones Como tal Esto sí que es Sacerote de dragones ¿Vale? Tempo puro Y luego pues Mira Tiene ese plus Que no tenía antes Que es el tema Con la historia De rencor avisar Como digo Y el operativo De draconito De robarles Esas cartitas Que están muy guay Vamos a quitar todo esto Esto es muy malo No tenemos espirros De sacar antes que eso Y no tenemos dragón Para activar ¿Vale? Por si nos sale algo Seguimos sin tener dragón Para activar A ver A ver si nos entra Un top deck ahora De dragoncito No lo voy a sacar No lo voy a sacar En el siguiente turno Puedo hacer esto Y esto ¿Vale? Si nos sale un dragón Prefiero esperar un poquito A ver que tiene él Si me saca algo jodido Pues esto ¿Puede ser la...? Joder Vale, vale, vale Si, si lo puedo sacar Vale, pensaba Digo No puedo creer Que no tengo un dragón Para sacarlo Si lo puedo sacar Porque tengo este de aquí Que es un dragón Hubo una partida Que bueno Intenté grabar ayer un vídeo Estuve los 6 primeros turnos Iniciales Que me tocaron Todo cartas Que compaban con dragones Y no tenía ningún dragón En mano O sea Hasta el turno 7-8 No me tocó un dragón Para poder comprar Todas esas cartas Obviamente perdí O sea Es muy raro que te pase eso Y eso cuando te pasa eso Es mala suerte Y has perdido Por 3 semanas Vale Está claro lo que voy a hacer Si me entra un dragón Voy a joderle aquí Además O sea Si me entra un dragón no Voy a joderle aquí Y voy a meterte curación Esto Vale Voy a pegarlo Les voy a decir por qué Si tenía descarga de rampagos Me podría tradear Sin que el suyo muriese ¿Vale? Así tradea Pero el mío O sea El suyo muere también Lo que me quiero Lo que quiero decir Y ahora sacamos esto Que nos ha entrado perfecto En curva Mucho mejor que sacara esto Por supuesto Es un mazo Tiene pinta Bueno De ser face O de ser tema midrange Golems de jade Lo cual Cuidadín 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 Con el tema de golems de jade Midrange Porque es un mazo Bastante lento Y que Es bastante fuerte Contra el nuestro ¿Vale? Vale Otro de esos Seguramente No sé por qué ha pegado ahí No tengo ni idea Seguramente me merezca la pena Gastar esto de aquí Aunque tampoco es tan 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 Obligatorio Podemos sacar esto Tranquilamente Y curar aquí ¿Vale? Vamos a aguantar un poquito esto Por si tiene el segundo 3-4 ¿Vale? Bien De momento tenemos Comodidad Hay que decirlo Pero me da un poquito miedo eso El tema del late Con los goles de jade Vale Tiene una tormenta Puede ser ¿Y por qué hace eso? No lo entiendo muy bien El operativo draconia Es muy bueno aquí Pero no me rellena el mana Casi prefiero gastar esto Aquí Hacemos así Hacemos así Que yo prefiero perder Antes al 2-3 este Que al 3-4 ¿Vale? Que es un provocar Y hacemos así Mucho mejor que esto Porque esto moría casi todo No podíamos curarlo Con lo cual Luego era muy débil Y así Aportamos mesa Un 3-6 O sea está muy bien Él está buscando El de año con hechizos ¿Vale? Para limpiar esto Pero en el momento No lo tiene Eso es bueno Y luego Bueno Iba a decir operativo Pero no tenemos dragón Así que no sé Si no entra dragón Igual curo y tiro para adelante Curaré a este de aquí No sé que está pensando No sé No sé De momento No llego a saber Que tipo de mazo es Vale Ya sabemos que es dejado Va a pegar ahí Lo cual Igual Prefiere que pegue aquí Para que Luego haya una buena tormenta Aunque fijaros Esto que bueno es Pero esto prefiero guardármelo Me da mucha rabia No tirar el operativo Dracónido Vale Yo creo que incluso Debo de tirar ya esto Pocas veces De poderle sacar Tanto valor ya Y vamos un poquito Fijaos que ya está A 16 de vida Y en siguiente turno Tenemos 8 puntos daño Asegurados Con esto le podemos robar Algo de burst Con lo cual nos puede facilitar El tema de letal Hay que buscar el letal Cuanto antes contra este tipo de mazo Vale Sigue buscando el letal Con hechizos Que no le sale Yo creo que tiene una tormenta Segurísimo Porque esto O sea Ahora mismo Con esto a 3-4 No le merece la pena Tirar tormenta Por mucho que lo remate Con el arma Lo que quiere es que esto muera Y rematar con el arma A este de aquí A la derecha Para limpiar toda la mesa Por eso está pegando Constantemente Aquí al de en medio Para aprovechar Una buena tormenta Vale Esto nos lo cargamos Nos lo vamos a cargar ya De hecho No me merece la pena Todavía tirar la poción De este dragón Y si me entra un dragón Sería muy muy top Nope Nope Voy a robar eh Pero no sé a quién ponérselo Creo que a este Es que me da un poquito Igual que muera este Vale Ya podemos activar el draconido Y podemos hacer algo más No Puedo pegar para que no mueran Voy a hacerlo así Es presión que metemos Está 10 de vida Ya no tiene casi provocares Y es muy difícil Que se haga cargo de esto Vale Tenemos 5 de daño Y podemos robar algo de daño Con el operativo draconido Lo vuelvo a repetir Está buscando constantemente El daño con el ciclo Lo ha conseguido A ver que tenía Para buscarlo Porque no entiendo Tormenta Lo que decía Pero no es worth O sea Bastante malo De hecho Muy malo Si que limpia el dragón Pero fijaros Se ha rendido ya O sea El tema de De joderle Con que no pueda matar Los espirros La ha fastidiado Te utilizas mucho El poder de héroe Contra ese tipo de mazos Vale Dos partidas seguidas ganadas Y contra un mazo Que nos fastidia bastante Como es el de los goles El de los goles De Jade Si gana otra Ya me voy al rango 14 Que es una mira de rango Vamos a ser sinceros Pero tampoco estoy dando mucha caña Estoy jugando muchas arenas Veis que no tengo casi oro De hecho Porque me lo gasto todo en arenas Porque quiero Acostumbrarme A pensar En que cartas Me pueden sacar Vale Entonces la arena Es lo más random Que pueda haber Así es como más Más posibilidades a barco Y más pienso en Me puede sacar esta carta Por este maná Ahora mismo Con la nueva expansión Ha cambiado todo mucho Obviamente Y aparte Y aparte Es que en arena Voy a quitar todo Por cierto Pues nos puede venir muy bien esto De hecho igual me lo quedo Me voy a quedar esto solo Por si es reno Que es lo más probable Pero todo lo demás Basura Bien Esto está algo mejor Esto está bastante mejor De hecho no sé que sacar Voy a sacar Esto de aquí Por si es Bueno a ver que hace el primero Lo que decía Que juego mucho arena Por eso Porque hay muchas cartas nuevas A las que no estoy acostumbrado A jugar en torno a eso Vale Entonces la arena me hace Ver eso Y me hace decir Coño pues está esta carta Vale Y ya mi cabeza Se lo va Como apuntando Bien Creo que va a ser reno Entonces El siguiente turno Que voy a querer hacer Turno 3 Para que Para alargar Que Que nos puede dar la clave Contra reno El robar El robar igual que él Entonces vamos a sacar A la clériga Espero que no me la pueda matar O que saque algo Que pueda atradar y curar Sería bastante bueno No Me da un poquito de palo Gastar la moneda Vale Creo que voy a pegar y curar Vamos a intentar robar Es reno confirmado O sea no hay más Vamos a jugar un poco lento Pero es lo que hay Incluso Me estoy planteando el pegar con este Porque suele tener una espiral mortal Pero supongo que si tiene espiral mortal Irá por este Vale Bien Algo va a sobrevivir seguramente En el próximo turno Con lo cual podría aprovechar El sacerdote de la guerra Sin gastar la moneda Mira pues no va a subir Nada de siempre Vale Historiadora yo creo ¿No? Historiadora Quería que pusculas Segundo operativo draconio Es muy bueno Con ramazos control Vale No hay más Tengo turno 4 ya de sobra Lo que quiero es otro dragón Para activar el operativo draconio Porque tener en cuenta Que cuando gaste esto Esto no tiene dragón Si no cojo esto No tiene activada Vale Va face Cosa que me viene de lujo Uff Esto es muy bueno también Me lo quito de encima rápido Pero bueno Vamos a seguir jugando tiempo Sin gastar moneda En cuanto Que nos puede venir muy bien Luego Vale Puede tener un área Pero esto no creo que Que haga con un área De 3 de daño Como puede ser Las llamas infernales Y tal Puede ser también demonios Aunque no es Es peor O sea Preferiría que fuese de demonios Bastante peor Bien Nos cura los dos Está bien Y creo que voy a gastar ya esto En cuanto a posibles áreas Pero mira Yo creo que es mucho mejor esto El operativo todavía No nos quema en la mano O sea Nos lo podemos agarrar un poquito Y eso va a caer muy fácil Con un área Una espiral mortal Y así Así que nos lo quitamos de encima Y Esto ahora mismo Con áreas Es bastante malo Las llamas infernales No nos lo mata O sea Nos mataría solo a la 1-1 Eso sí Si tiene espiral Pues bien Vale Esto Bueno Se come 5 daños Tened en cuenta Se come 5 daños Vamos a sacar el operativo Dracón Ya Wow Este combo Le podemos forzar el combo Esto puede ser muy bueno Para parar su combo Vale Pero yo creo que voy a optar Por Leroy Tened en cuenta Que en el próximo turno Seguramente esto muera Vale Pero son 6 Y 8 Son 14 Vale Estaríamos a 4 de ganar A 2 de ganar Ahora mismo Él no sabe que hemos robado esto Él no juega en torno a esto Tendrá a Reno Jackson Pero él no juega en torno a esto Vale Esto lo podemos matar bastante fácil Si nos toca un boost Voy a ir a cabeza O sea No hay más De hecho vamos a probar A ver Vale Vamos a tratar de hacerlo sin más ¿Hay otra forma eficiente? No Y yo creo que va a ser El segundo operativo dracónido O incluso hacer así Para que no muera Y en el siguiente turno Buscarle O sea Es imposible A no ser que tenga un vacío abisal Eso no va a morir Y si gasta vacío abisal en esto Es worth Vale Para mí De lujo Lo acaba de top de crear Él no se piensa Que tengamos letal en el próximo turno Somos un sacerdote Pero no sabe que le hemos quitado A de hoy Jenkins O sea Son 8, 14 Y 3, 17 Daño tenemos ahora mismo Le mataríamos Si no se cura Vale Vale Vacío abisal Perfecto Es worth Es worth O sea no hay más No sale de lujo Y ahora seguimos Robamos otra carta suya del mazo Que seguramente sea muy buena No hay más O sea Estáis viéndolo Como funciona esto Igual nos estamos Alargando un poquito Vale Bastante bueno Por lo menos Otro boost O sea tenemos ya En mano 9 de daño Más 8, 17 Es que en el siguiente turno Ganamos O sea ganamos Tendrá reno yo creo Curación Hemos ganado Chicos hemos ganado O sea Hemos ganado gracias Al operativo dracónido O sea fijaros lo bueno que es O sea fijaros Bueno espérate Si hemos ganado GG Well played O sea fijaros lo bueno que es No se espera esto Es que no se lo espera Da 3 puntos de ataque ¿No? Sí Mira Y me sobran 3 daños me sobran Es bueno el mazo O no es bueno el mazo Contra control Bueno contra control no Pero hay que saber jugarlo Como habéis visto O sea Es que si el Leroy Jenkins No hubiese ganado Él no se espera Que tengamos un Leroy Jenkins O que hayamos robado Un Leroy Jenkins O sea es lo que tenéis que ver Pero bueno La verdad es que me lo paso Super bien Con este mazo O sea Yo en serio os recomiendo Que os hagáis este mazo Tampoco es muy caro Habéis visto que solo lleva Una legendaria Bueno ni eso Porque he quitado a Bran O sea ha hecho una versión Aún más barata Que no lleva legendarias O sea no tenemos legendarias En el mazo Como mucho llegamos A alguna morada Las dos pociones Ya está Si os va a costar 400 Si no tenéis las dos pociones Que ahora es la otra Aquí no había Si Bueno esto Pero esto es Esto tenéis que tenerlo Crafteado ya de hace tiempo ¿Vale? Así que No se Para mi me encanta este mazo Mazo bastante barato Para todos aquellos Ya habéis visto que funciona Muy muy bien Así que nada Espero que le deis un like Que compartáis el vídeo Que os suscribáis al canal Que me sigáis por Twitter Que la semana que viene Volveremos con otro mazo Que traeré Que ha quedado todo preparadito Y nada Que os espero que os haya gustado Como he dicho Que os sirve a ayudar Cualquier duda Por cierto Ponedmela en los comentarios ¿Vale? Que os la responderé Amablemente Y nada Nos despedimos esta mañana Que habrá nuevo vídeo en el canal Así que chicos Un saludo a todos Y adiós Hasta mañana